¡Hola! Mi nombre es Esmeralda García, tengo 20 años y soy rayada de corazón. Increíble, algo que no se puede expresar con palabras, la verdad. Es bien diferente estar en la tribuna, estar ahí súper cerquita y se vive muy, muy diferente, increíble. Es un sentimiento que no se puede explicar. Es algo que llevo desde súper chiquita y es algo que se vive diariamente. ¡Gracias! Una de las mejores noches de mi vida, increíble. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!